Continuamos con tu marca, recuerda que si quieres vender más, dar a conocer tu negocio, emprendimiento, puedes comunicarte con nosotros al 936-520-594, es el número de nuestro WhatsApp, 936-520-594, donde puedes describirlos, y el dulce llegó hasta el estudio de tu marca, gracias a nuestros amigos de Love 31, y para ello estamos con Lorena Torrey, no me confundí, ¿cómo estás Lorena? Bienvenida. ¿Cómo estás? Sí. A ti, gracias por venir, cuéntanos de estas delicias que has traído hoy, cuéntanos primero de Love 31. Ay sí, hace ya más de 5 años que vengo con este emprendimiento de Love 31, que en realidad nació, como decir, en base de una necesidad, porque pasaba por algunos problemas económicos, y bueno, como desde muy chiquita me gustó hacer dulces, hacer todas esas cosas, y siempre me salió bien, sin ningún tipo de estudio, bueno, dije, ¿por qué no probar? Y bueno, comencé así, de ahí comencé a estudiar, y hasta ahora ya tengo casi 6 años, y me va muy bien, gracias a Dios. Tienes bastante tiempo, 6 años para poder, has podido posicionar tu negocio, has podido posicionar tu marca, ¿qué es lo que más te gusta? Cuéntame. Ay, yo de verdad que soy feliz haciendo postres, me encanta, es más que un trabajo, lo veo como un hobby, cada vez que me pide un cliente me gusta como que coordinar con él, como le gusta que haga su postre o su pastel, o lo que él quiera, ¿no? A veces innovamos sabores, dependiendo del cliente que quiera en ese caso, ¿no? Pero sí, me encanta, y bueno, espero seguir creciendo más, ¿no? Claro, claro que sí, ahora me imagino que en pandemia te habrá ido bien, porque en pandemia todo el mundo empezó a pedir delivery a casa, ¿no? Sí, en pandemia, si bien es cierto, al comienzo hubo un poco de temor, porque algunos no confiaban, por la poca información que teníamos sobre este virus, pero después, con la información que se nos dio, ya comenzamos a pedir, comenzaron a hacer pedidos, más que las celebraciones, más eran más privadas, más en casa y todo eso, entonces ya retomamos, por decirlo de una manera, antes de pandemia ya había elevado un poco mi negocio y ahora mucho más, ¿no? Y como siempre dicen, el mayor marketing es el de boca a boca, ¿no? El cliente que te recomienda, me dijo, oye, esa señorita me preparó un postre muy rico, te voy a recomendar, porque siempre uno está en la pregunta de, ¿cómo es el link de la tortas? Pero que sean ricas, ¿no? Creo que es así como que siempre uno está preguntando. Sí, es así, la mayoría de mis clientes son allegados a familiares, amigos, que me dicen, oye, sí, estuve en la fiesta de tal y probé tu torta, me dijeron que torta es buena, por favor, hazlo, ¿no? Sí, y ahora también estamos innovando en rap y en pedidos ya con porciones personales, por si hay niños a pedir, entonces también por ahí pueden probar y también hay muchas personas que piden por ese aplicativo, como yo mando con mi logo, que me escriben a mi personal, me dicen, oye, cuánto más una torta entera, así, pues, ¿no? Y bueno, yo estoy feliz, feliz. Ahora, cuéntame de los postres que hoy día nos has traído, cupcakes. Sí, los cupcakes que he traído son de diferentes matitas, por ejemplo, ese de ahí que he traído, que son de majablanco con lentejitas, son chin-chin, son los que más piden en las fiestas infantiles. Se ve buenazo, déjete el niño, lo va a ir a la fiesta y lo primero que va a ir a la fiesta es ir al cupcake, ¿no? Y también tenemos ese a base de chantilly, con algunas grajeas de colores, que son más que nada, son para bautizos, confirmación. Y acá lo puedes personalizar, ahí se lo estamos viendo, se ve briquísimo. Lo puedes personalizar a los colores de tu decoración, ¿no? De tu temática. Bueno, tenemos grajeas de varios colores, en el cual lo puedes hacer según la temática de tu preferencia, también la temática de lo que haces, la decoración de tu fiesta. Esto de aquí es con Oreo y con Foch. Con Foch, ya. Harto chocolate. Harto chocolate para los que hacen chocolate. Y el quequito es de... Los cupcakes son de vainilla con chispas de chocolate. Ahora, eso depende totalmente del cliente. No puede ser de chocolate, de naranja, puede ser con frutos secos. ¿Pero qué es lo que más sale? Lo que más sale son los de vainilla con chispas de chocolate. Imagina que para las fiestas infantiles. Sí. ¿No? Por la demanda de... Por la demanda de los niños, más que nada. Ahora, ¿alfajores de maicena, de harina? Esos son mitad maicena y mitad harina. Se ven que son suaves, ¿no? Esos son mi producto bandera, puedo decirlo de una manera. El que ha probado mis alfajores queda encantado. Enamorado y lo vuelve a pedir. Entonces vamos a hacer nuestro pedido. Y ven las cajitas así, ¿de cuántos? Esos son 10 unidades y están 7.50. Precio accesible, cómodo. Y no son chiquitos, por si acaso. Son un tamaño... Hay otros que son chiquititos, ¿no? Son medianitos, son precios accesibles. Así es. Y bueno, eso es hasta ahorita siempre lo que me han dicho, ¿no? Tanto los alfajores como la crema volteada, el cheesecake, son los postres banderas que siempre me piden, ¿no? O sea, que ya estás posicionado con tu marca. Ahora acá también tenemos trufas. No, son chocotejas. Chocotejas. Las chocotejas nunca van a pasar de moda, ¿no? No, jamás. Más con este frío. Ahí está. Pero todavía. Las chocotejas. ¿Y de qué vienen rellenos las chocotejas? Tenemos de oreo, de lentejitas, de maní, de pecanas, de pasas. Porque por lo general siempre las chocotejas es como que de pecanas o... De frutos secos, sí. Es lo más tradicional, ¿no? Que siempre se veía. Pero ahora ya se han innovado varios sabores, más que nada porque a los niños no les gustan mucho los frutos secos. No, paso con las pecanas. Entonces, como es para todo tipo de público, bueno, ya se han innovado sus sabores. Incluso hay algunos también con cremitas como de fresa, de menta, de rellenos. Ah, de lúcuma, sí. Ajá. Esa me interesa, de lúcuma. Ahora, la clásica torta de chocolate. Es un clásico, la torta de chocolate. Creo que un pastelero, un respostero que es amante de lo que es hacer postres, si no sabes hacer una torta de chocolate, mejor que nada. No, y es con lo que uno empieza en realidad. Normalmente yo cuando comencé a hacer postres, lo primero que hice fue una torta de chocolate. ¿Probando? Probando, innovando, viendo. Claro que cuando uno recién comienza, no le sale como quiere, ¿no? Mis tortas al principio eran, pero... Se quemaban, chiquitas. Se quemaban, o salían crudas. O salían al medio así, a mí me ha pasado también. Y me llamaban sacudosas, ok, coman nomás que está rico, coman que me ha gustado hacerlo. Y bueno, es en realidad como que una prueba de fuego y como que una prueba de inicio para todos los que nos gusta la repostería, ¿no? Ya después de varios intentos, para nosotros uno de chocolate es lo más fácil que puede hacer, por decirlo de una manera, ¿no? Y lo más rápido también. Ahora, en la repostería, en la pastelería, ¿es necesario tener los ingredientes exactos, sí o no? Las medidas exactas. Sí, la repostería es una medida exacta, así es. Si bien es cierto, podemos innovar, pero la innovación más que nada va con los rellenos, con la decoración, pero con lo que es el horneado, sí, son medidas exactas. El tiempo también, ¿no? El tiempo, lo aprendí, tal vez estudiando todo eso, porque a veces uno piensa, ay, le meto un poco más de azúcar para que te dulce, pero no. Y lo malograste. Eso no. Me imagino que sí. Pero no, sí. O le dejo más tiempo, todavía no le falta quemado por abajo duro. Sí, a veces uno piensa, no, arriba no está dorado, pero abajo ya está que se carboniza todo. Y perdiste con el producto. Y perdí, pero es muy importante estudiar. A veces uno piensa que solo viendo videos. Videos, si bien es cierto, te culturizas, pero yo aprendí todas esas cosas estudiando, ¿no? O sea, empezó como una pasión, un hobby, pero empezaste a formarte y a capacitarte en esto. Sí, estudié por dos años en un centro que estaba por mi casa y aprendí muchas cosas que no te enseñan los videos de YouTube, no te enseñan una página de repostería, como por ejemplo, cernir los ingredientes con uno, o por ejemplo, por ejemplo, los huevos tienen que ser a temperatura ambiente, no de frigiderio, un montón de tips que a veces tú entiendes, ah, por eso es que de repente no se elevaba mi ritmo, esas cosas, ¿no? Entonces, si alguien de repente que me esté viendo quiere, yo le digo que atrevas a estudiar, porque sí, en realidad todo lo que es comida, pues de una manera, es un buen negocio. Es un buen negocio rentable y sobre todo si lo haces con dedicación, si te gusta, ¿no? Así es. Como en todo negocio, creo que te tiene que gustar. Sí, si te gusta, más aún. Más aún. Muy bien. Cuéntanos cuáles son tus redes sociales y qué es lo que pueden encontrar en las redes sociales. ¿Qué tipo de productos van a encontrar? Este... Ay, claro, no se habla. No, no te preocupes, nomás sigue hablando, no tiene ningún problema. Ah, ya. Sí. Este, en las redes sociales me pueden encontrar, justo acá en mis redes, como Love 31. Ahí está, mira, en pantalla, ahí lo van a poder ver. En Facebook e Instagram están como Love 31 y ahí van a poder encontrarlos todos sus productos. Puedes montar tu celular, no hay ningún problema. Sí. No hay ningún problema, puedes montar tu celular. Ya saben que las redes sociales ahí los pueden encontrar como Love 31. ¿Qué productos van a encontrar en las redes sociales? En las redes sociales van a encontrar todos los productos que yo he hecho hasta el día de hoy. Son fotos reales, no son fotos a cada internet. Eso es importante, ¿no? Sí, es importante. Porque hay muchas señoras que dicen, oye, pero mándame una foto real. No, pero es mía, ya la gente no cree que es. No, sí, es que a mí no me gusta, por ejemplo, decirte, puedo hacértelo tal cual. No, yo te mando lo que yo he hecho. Yo normalmente cuando alguien me pide fotos, yo prefiero decirle, entra a mis redes y ahí van a estar todos los modelos que yo he hecho personalmente, ¿no? Puedo de repente pedirte una referencia y decirte que lo voy a hacer lo más parecido posible. Pero no siempre te va a salir igual como el que cada trabajo es diferente. Claro, porque cada trabajo es diferente, ¿no? Cada repostero tiene sus propios utensilios, sus propias maneras de hacer. No, o sea, es diferente, ¿no? Y creo que eso es importante. Ahora, en el tema de los insumos, bueno, la crisis nos ha chocado un poquito. ¿Cómo lo estás manejando? Bueno, en el tema de los insumos, si bien es cierto, han subido bastante. Trato de mantener mis precios lo más accesible posible para tener a mis clientes fieles, por decirlo de alguna manera. No, trato de utilizar productos de calidad en un nivel intermedio, ¿no? No uso ni lo más top, ni uso tampoco lo más bajo, ¿no? Trato de balancear así, pero sí creo que todos somos conscientes que en esta época ya no estamos como que seguros de que un producto va a estar estable o va a subir o va a bajar. Entonces, igual como mis clientes saben de mi calidad de mis productos y que les gusta, subo algunos productos, trato de mantener los que se puede. Y bueno, igual ellos sí siguen confiando en mi trabajo. Imagino que también para fechas festivas, importantes, sacas como que tus promociones. Así es, y justo ahora último que pasó el Día del Padre saqué algunos productos por el Día del Padre. Ahora que se vienen también fiestas patrias, más que nada hago chocolatería para algunos que desean, no sé, regalar un familiar. Algunos viajan, algunos vienen a Lima, todas esas cosas, ¿no? Pero acá lo más fuerte que viene me parece que es Halloween. Halloween, claro. ¿Y cuál es la fecha como que más fuerte donde hay más chamba, por así decirlo? En el Día de la Madre. En el Día de San Valentín. También, imagino que todos los tortolitos están pidiendo los cupcakes de corazones y los personalizados. ¿Y también hacen temáticos o también hacen solamente postres así como que lo hacemos? No, hacemos temáticos, hacemos bocaditos también. Hacemos lo que son bocaditos, postres temáticos, cupcakes, tortas, todo lo que esté al alcance de, bueno, también de bolsillo de cada persona, ¿no? Tenemos paquetes de tortas con cupcakes, paquetes de tortas con cupcakes, chocotejas, manzanas, este, temáticas, así. Ahora, ¿llegan a todo Lima? Sí, 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 no hay ningún problema. Yo trabajo más que nada con BIT. ¿Ya? Porque para trasladar tortas me imagino que en moto no hay forma, en taxis. En taxis, ajá. De igual manera, este, normalmente yo las personas con las que trabajo vienen a recoger sus productos por mayor seguridad, pero también he trabajado en envío y no he tenido ningún problema, gracias a Dios, hasta ahora, ¿no? Si llegan a Huaycán, llegan, ¿no? Porque nosotros llegamos a Huaycán. Ah, ya, sí, no hay ningún problema, sí. Ahora, ¿el costo del delivery es aparte, no? Creo que es importante que los entiendan muchas de las personas porque dicen, ¿y el delivery no es aparte? Porque una cosa es tu trabajo, tu esfuerzo, que también lo tienes que cobrar y el delivery es aparte, ¿sí o no? Claro, el delivery es aparte más que nada ahora que como se le ha subido, uno no puede asumir de por sí ya. Yo trato de mantener mis pedidos accesibles para que puedan llevarlos y ahí el delivery es muy aparte, ¿no? Es de acuerdo a la tarifa que te cobran. ¿Y cómo manejas el tiempo, por ejemplo, el modo de separar el pedido? Porque hay casos, tanto que uno escucha en internet, te pidieron una torta, no te dieron el adelanto y te estafaron y te quedaste con todo. He visto un montón de casos así. Sí, normalmente hasta ahora yo he trabajado con personas que no me han fallado. Son personas allegadas, ¿no? Pero sí me ha tocado personas que por internet siempre piden un adelanto por seguridad. De igual manera, en mis redes está mi dirección, está mi número donde me pueden ubicar para evitar que también ellos sientan una estafa de mi parte porque puede pasar también. Claro, también, oye, reservé tanto y pucha, me llegó el pedido mal, incompleto o no me llegó, no sé. Sí, no, así es. O también puede ser que les pagan y desaparecen, que he visto bastante en redes. Sí, ¿cómo juegan con la ilusión, no? La ilusión, porque uno se paga una torta con pedido, con tiempo para el aniversario, por una fecha importante y es un esfuerzo que hace para que los estafen. Sí, me da pena y perjudica el trabajo de otras personas que sí cumplen también, ¿no? Ya está el temor, pero normalmente me piden con dos, tres días de anticipación cuando es una torta temática. Cuando son tortas simples, así como la de la torta de chocolate que ya hace un modelo, puede ser con un día de anticipación. Y no hay problema, no sé, pues se pide el 40% adelanto más que nada para la compra de insumos, ¿no? Y ya el resto. Para que no haya una pérdida, ojo, para que lo tengas en cuenta, creo que es importante hacerlo saber, ¿no? Sí, claro, lo pido porque tengo que comprar los insumos y todo, ¿no? Porque no crean la palabra de la persona, ¿no? Por más que uno tiene que confiar, pero bueno, siempre tiene que pedir un adelanto. ¿Y te han pedido alguna oportunidad, este, no lo hagas tan dulce, un poco más saludable, de yogur, no sé, como ahora hay tantas innovaciones? No, hasta ahora no tenía, sí, pero bueno, o sea, un cliente me toca, trataré de hacer los gustos, ¿no? Trato de adaptar al gusto del cliente. Trato de adaptarme al gusto del cliente, si no quiero mucho azúcar, aunque yo siempre pienso que los postres, este... De por sí son dulces. De por sí son dulces, ¿no? Claro. Si alguien de repente no quiere un postre, se puede hacer un postre tal vez a base de gelatina, esas cosas que tienen menos dulces, pero por ejemplo, otro que el chocolate, que no le ponga menos dulce... No, ya no la pidas mejor. Es difícil, sí, es difícil. Claro que sí. Sí he trabajado con postres, por ejemplo, de zanahorias, con postres... Lo que está un poquito de moda, ¿no? Lo vegetariano, por ahí, ¿no? Así es, sí lo he hecho, ¿no? Pero esos ya son otro tipo de recetas, entonces sí, sí también trabajamos con ese tipo de postres. Excelente. Gracias por haber venido. Una invitación a todas las personas, por favor. Los espero. Cualquier cosa, estamos en Girónico 810, en el centro de Lima. Estamos en las redes sociales como Love 31. Y cualquier pedido lo pueden hacer al 934-557-384, donde van a poder pedir cualquiera de estos ricos postres. Muy bien, excelente. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchos éxitos. Así que ya saben, nuestros amigos pueden ahí encontrarlos en las redes sociales como Love 31. Estas delicias y mucho más. Ya saben, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al 936-520-594, donde pueden escribirnos para que estén acá como invitados en tu marca. Nos vemos. Gracias. Gracias.